¡Buenos días! Así que damos gracias por un día más de vida, damos gracias porque a pesar de que allá afuera hay nubes grises, hay un sol detrás que a su tiempo volverá a brillar como lo sabe hacer, con mucha fuerza. Así que en este hermoso día primeramente quiero decirte que no te enojes con la gente, porque regularmente la gente suele hacerte cosas, pero realmente es como tú decides tomar esas cosas que te van a afectar en la vida. Así que piensa bien qué tanta importancia le da a las cosas que te hacen los demás. Y en este hermoso día me gustaría compartir contigo un versículo que se encuentra en el Salmos 18, versículo 2. Sabiendo y entendiendo que Dios nos dará la sabiduría necesaria para que comprendamos su palabra, la cual traerá memoria siempre que sea necesaria, pero yo quiero que tú la anotes bien, porque realmente este versículo es poderoso, lo que dice, lo que afirma. Así que lejemos en su santo nombre de la siguiente manera. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Gracias Padre, gracias Padre por tu hermosa palabra. Qué maravilloso, qué maravilloso es cuando pones tu plena confianza en el Señor, cuando entiendes que Dios es tu roca, Dios es tu fortaleza, es el que te va a fortalecer en medio de tus debilidades, el que estará contigo, es el que te liberta de toda situación. Que estés viviendo, de toda cadena, de todo eso que no es agradable ante los ojos de Dios, y que afecta directamente a tu corazón, que no te deja avanzar en la vida, porque ese sentimiento es más fuerte. Deja que Dios te liberte de esas cadenas, que rompa las cadenas de tu vida, pero sobre todo comprenda que Él es tu gran refugio, que en Él estará seguro, que Dios cuida de ti, que Dios tiene planes maravillosos para ti, pero que está en tus manos, dejar que Él obre. Así que déjalo entrar a tu vida, déjalo que Él limpie tu corazón, y haga una mejor versión de ti. Te deseo un maravilloso día, y que Dios te bendiga. Besos.